Bienvenido al reset que cambiará tu vida en 2024. ¿En qué consiste este reseteo de vida? Vamos a dejar a un lado todos los malos hábitos, las rutinas inestables y las experiencias negativas que quizá nos han acompañado el año pasado y vamos a hacer una limpieza total, tanto mental, emocional como físicamente. Y en este vídeo te voy a dar herramientas, prácticas e información muy valiosa para que no te pase lo que le pasa al 90% de las personas cuando deciden hacer cambios en año nuevo. Lo importante no es la intensidad del principio, sino la constancia. Así que acompáñame en un vídeo más porque te prometo que estoy dispuesta a hacer de tu 2024 tu año. El primer paso, quiero definición. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Déjate de ideas abstractas o de que puede que esto, pero ya veré cómo surge lo otro. No. ¿Qué es lo que quieres? Escríbelo en un papel. Muéstrame una imagen, dibújalo si quieres, cántalo, pero quiero saber qué es lo que quieres exactamente, de forma clara, definida, ya. Muchas personas, y esto lo he visto, créeme, no consiguen lo que quieren porque para empezar no saben lo que quieren. O piensan que quieren una cosa, pero resulta que no lo tienen tan claro. Hace cuatro años empecé con la costumbre, con el hábito de escribir mis objetivos, mis metas, mis sueños, por muy descabellados y alejados de la realidad que parezca. Y yo te invito a hacer lo mismo también. Es más, muchos de vosotros que me acompañáis desde hace un par de años, habéis visto cómo he ido subiendo vídeos explicando y enseñándoos todas aquellas cosas que dibujaba, que escribía y que eventualmente se hacían realidad. Y no eran cosas precisamente pequeñas. Y no quiero escuchar excusas, no quiero oír ninguna queja de es que es muy difícil, es que parece casi imposible, es que en realidad está muy mal el panorama o es complicado conseguirlo, me da igual. Respóndeme a esta pregunta. Si tú no te das el permiso a ti mismo, ¿quién más te lo va a dar? ¿Quién más te va a decir que sí puedes, que sí te está permitido conseguirlo, tener aquello que ansías, que deseas, que quieres conseguir? Sé específico. No te plantees cosas como, espero que me vaya bien en el amor o espero que me vaya bien en el trabajo. No. ¿Qué es lo que quieres que te vaya bien? ¿Cuál es esa pareja con la que quieres estar? ¿Qué libros quieres leer? ¿A qué países quieres viajar? ¿Cuál va a ser esa rutina, esos hábitos diarios que te van a conducir al estado emocional y mental óptimo para que llegues a ese punto? Estoy creando mi reset para 2024 con Milanote. Milanote es una herramienta fácil de usar para organizar tus ideas y proyectos creativos en tableros visuales. Te permite recopilar notas, imágenes, vídeos, tareas y más. Todo en un solo lugar. Milanote está disponible gratis, sin ningún límite de tiempo. Regístrate usando mi enlace en la descripción de este vídeo y empieza tu próximo proyecto creativo. Milanote es muy práctico, es muy intuitivo, es fácil de compartir con otras personas, cosa que para mí es muy importante ahora mismo que voy a ampliar mi equipo de trabajo. Te lo recomiendo encarecidamente, así que te voy a dejar toda la información en la descripción y persigamos con el contenido. Si cuando miras tu panel de visualización no te sientes inspirado, no te sientes feliz, no te sientes que te estás transportando a ese lugar que estás viendo con tus ojos físicos, entonces hay algo que falla. La clave para un Vision World poderoso y efectivo es ser súper específico. Por ejemplo, aquí tengo una foto de un lugar, es una capilla que se encuentra en Roma, porque el año que viene tengo planeado viajar muchísimo. Sé que voy a viajar mucho y quiero estar en Roma. Y este sitio en específico tiene un espejo gigante donde la gente se hace selfies, se hace fotografías. ¿Es realmente mi objetivo ir a este lugar concreto y tomarme una selfie? No, mi objetivo es viajar mucho, ir a muchos lugares, ¿verdad? Pero esto se siente muy personal, esto se siente muy cercano, como podría ser yo esa chica que está aquí haciéndose una fotografía. De la misma forma también incluye cosas que tengas prácticamente la certeza de que vas a conseguir. Porque así es como que siento que se mezcla la realidad con la ficción, con la imaginación, y se vuelve más palpable. Porque si por aquí, por ejemplo, tengo información sobre un viaje que haré a Ámsterdam el año siguiente, que ya está programado y que lo voy a hacer 100%, y lo mezclo con otros lugares que no está asegurado pero que quiero hacer, se siente como si la realidad tangible estuviera jalando de la imaginación. Porque esa es la clave, que se sienta cercano. No tanto realista, sino cercano. Que puedas verte ahí, que no sea una cosa que te dé vértigo. Repito, sé específico. Y también, lo más importante no es la imagen en sí, es la emoción, es el sentimiento que hay detrás. Es por eso que te animo a que hagas un collage súper creativo. Que dibujes, que escribas notas. El siguiente paso es que quiero que te comprometas con un micro hábito los 365 días del año. Y no importa lo que sea o lo pequeño que sea, es algo que vas a cumplir día sí, día también. Por ejemplo, yo durante este año me comprometí con mis clases de pilates. Cada semana, de forma puntual, iba a hacer clase de pilates. No me importaba si estaba lloviendo, si hacía sol, si tenía ganas, si no tenía ganas, si me encontraba mejor o peor. Iba puntualmente cada semana. Primero porque quería demostrarme a mí misma que sí podía ser constante con una misma cosa durante todos los días del año. Y en segundo lugar, porque quería comprobar con algo que me diera evidencia física que esa misma constancia me daría resultados. Por supuesto, si sigues cierta disciplina física durante un año, claro que obtendrás resultados. Claro que se te marcarán los abdominales, claro que se me marcan. Y soy muy feliz y me encanta. Pero ese no era mi objetivo. Por ejemplo, el micro hábito con el que me quiero comprometer este año que viene es escribir cada día. Es algo que he estado haciendo en los últimos meses y que creo que va a ser muy útil para mí este año que viene. Recuerda, comprometete contigo mismo, no con el resultado. Ten constancia, fortalece tu carácter. El comprobar que sí puedes, que sí has podido, es algo que aumentará muchísimo tus niveles de autoestima y autoconfianza. Si puedes dominar ese micro hábito, serás capaz de trasladarlo a lo macro. Pero primero tienes que trabajar esa relación que tienes con tu constancia, el compromiso contigo mismo. Ahora bien, respondiendo a una de las preguntas que más recibo. ¿Debería contarle a los demás mis objetivos o no? Mira, te voy a dar mi opinión más sincera. Para mí personalmente no es necesario, es algo que evitaría hacer. Esto es algo personal mío. Tú puedes tomar la decisión que creas más correcta, obviamente, pero te cuento que desde mi experiencia es mucho más alentador y motivador demostrar las cosas con acciones y no con palabras. Cuando tú te propones un nuevo plan, quieres organizar un nuevo estilo de vida, nuevas metas, nuevos objetivos, estás creando un ambiente interno, mental y emocional. Ese ambiente interno tiene su propio ecosistema y debes procurar que se mantenga el equilibrio en ese ecosistema. Las opiniones ajenas, el punto de vista de otra persona, quizá la desmotivación que otros pueden expresar cuando le cuentes tu objetivo, tu proyecto. Esas son pequeñas cosas que van erosionando progresivamente ese ambiente interno. Al final, a la única persona a la que le tienes que demostrar algo es a ti mismo. Si cuentas tus objetivos a otros, vas a sentirte medio obligado a cumplirlos porque ya le has hablado a los demás de eso. Y si no lo cumples, vas a quedar mal. Lo empiezas a hacer por los demás y no por ti. Y ahí es cuando pierdes el rumbo, pierdes la mentalidad original con la que empezaste esto. Recuerda el compromiso contigo primero, no el resultado. A mí me gusta trabajar en silencio y dejar que mis resultados hablen por mí. Ahora bien, cuando tenga esos resultados, si otros me quieren preguntar cómo lo he hecho, obviamente voy a hablar del tema. Tampoco se trata de volverte hermético y no compartir con los demás las claves de tu éxito. Para mí es mucho más práctico y mucho más honesto desapegarte de esa aprobación ajena, de esa necesidad casi narcisista de querer demostrarle algo al mundo. No tienes que demostrarle nada a nadie, a la única persona a la que le debes esa demostración, esos resultados, es a ti mismo. Espero que te haya encantado este vídeo, que te haya sido muy útil. Muchas gracias por acompañarme un día más. Te deseo el mejor de los años posible. Confío en ti, sé que lo conseguirás. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos próximamente en un siguiente vídeo. Chao.